...nacional porque la gente se ha preocupado mucho por la basura. Y claro, la gente también decía, ¿dónde se va a colocar ahora después del problema suscitado en Hachogallo? Y quiero dar la bienvenida a Mariana Daza, ella es Secretaria Municipal de Gestión Ambiental. Y hoy nos hablará de este nuevo relleno sanitario. Existió una propuesta en Megapaca, ¿será que se aceptó? No se aceptó, Mariana, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto. Decía la consulta, se hizo una presentación para que Megapaca pueda ser el próximo lugar donde se puedan colocar todos los desechos. ¿No se ha tomado esta oferta? ¿Por qué? Gracias, buen día. En realidad hemos tenido una reunión con el alcalde de Megapaca hace algunos días. Fruto de aquello hemos hecho una inspección técnica con funcionarios de ambos gobiernos municipales, con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para evaluar la factibilidad técnica de estos dos terrenos. Se ha visitado la comunidad de Huilacota y la comunidad de Colquechaca, donde están estos terrenos. Si bien estos cumplen con los requerimientos mínimos de la norma para el establecimiento de un relleno sanitario, hay un inconveniente que es la distancia de la Ciudad de La Paz. Son en promedio entre 50 y 60 kilómetros de la Ciudad de La Paz y evidentemente este factor afectaría criterios logísticos. La logística de recolección, de transporte de los residuos sólidos hasta estos lugares y evidentemente se ha hecho un análisis del costo de transporte de los residuos sólidos y esto incrementaría en alrededor de 20 millones de bolivianos al año, que es aproximadamente de un 17 a un 20%. Entonces estos factores económicos, el tiempo, la logística en este caso y la urgencia de habilitar estos predios nos han llevado a decidir por otro terreno que se encuentra en el municipio de La Paz, que logísticamente tiene mucho mayor accesibilidad que estos terrenos ofrecidos en Mecapaca, que evidentemente sí tienen muchísimo potencial para un emprendimiento a nivel metropolitano más adelante. Perfecto. El nuevo lugar es Alto Achachicala, es lo que se ha determinado con las autoridades municipales. Ahora, ¿en qué lugar específicamente se encuentra esto? ¿A cuántos kilómetros de la ciudadanía, por ejemplo, está este terreno? Alto Achachicala se encuentra a 14 kilómetros del centro de la ciudad, se ingresa por el plano autopista, se sigue el camino asfaltado y después se atraviesa un camino de ripio hasta llegar al sector. Es un sector que está un poco cerca a una estación de ende, si las personas que conocen el lugar, ahí se tiene una estación de ende y es una planicie donde se ha identificado que tiene las mejores posibilidades y el mejor potencial para el establecimiento del nuevo relleno sanitario para el municipio de La Paz. Allí estamos viendo unos planos que ustedes nos han enviado, por favor, quisiera que nos expliquen un poco mejor y saber, por ejemplo, si esto en algún momento podría afectar a quienes se encuentran cerca, ¿hay viviendas, no hay viviendas? Mira, hemos hecho la compra de 50 hectáreas de terreno de la comunidad de Alto Achachicala. Es importante recordar a la población que el 3 de febrero de este año hemos lanzado un requerimiento de expresiones de interés para la venta de terrenos y la comunidad de Alto Achachicala es quien ha ofrecido no solamente 50 hectáreas, que es el requerimiento que nosotros tenemos en este momento, sino más de 100 hectáreas al gobierno municipal de La Paz. Y es en este sentido en el que se ha tomado la decisión de comprar este terreno ofrecido por la misma comunidad. Lo importante, y hay que aclararlo, es que este predio está muy lejano al área urbana. Por norma debemos alejarnos por lo menos un kilómetro a la redonda de espacios poblados y este terreno cumple perfectamente con estos requerimientos. Y como te lo decía, este terreno ha sido ofrecido al gobierno municipal. Estamos adquiriendo el mismo a la comunidad de Alto Achachicala, por lo tanto, este tiene una validación de los propietarios de este entorno. ¿Para cuántos años se ha programado y qué sucederá con la empresa? Se ha hecho una proyección para un trabajo mínimo de dos años de disposición final de los residuos sólidos del municipio de La Paz. Evidentemente, vamos a empezar con la construcción de las primeras celdas en estos primeros meses, donde vamos a hacer el enterramiento, pero después estamos ya preveyendo y tomando las previsiones para tener metodologías mucho más modernas de manejo de un relleno sanitario. Muy bien, ¿qué sucederá con la empresa? Hubo mucha polémica con Trevor. Sí, eso estamos evaluándolo en este momento. Por ahora, estas semanas de trabajo hemos estado enfocando todo el análisis técnico para la presentación del proyecto del nuevo relleno sanitario de Patapampa a la gobernación. Este trabajo lo hemos hecho ayer y en este momento nos toca ver cómo vamos a definir la nueva operación de relleno sanitario. Es un trabajo técnico que lo vamos a evaluar desde hoy, junto con el equipo técnico del gobierno municipal. Evidentemente, los primeros días vamos a asumir esta administración directamente como municipio. Muy bien, ya para finalizar la entrevista, ¿a partir de cuándo ya se estaría comenzando a dejar ya los desechos en este nuevo relleno? Tenemos la fecha límite del 28 de marzo para dejar de ingresar residuos sólidos al relleno sanitario de Alpacoma. Estamos haciendo todos los esfuerzos técnicos operativos para cumplir con estos plazos y utilizar y operar este nuevo relleno sanitario. Muy bien, perfecto. Nosotros estaremos atentos y nos encantaría llegar como medio de comunicación para conocer un poco el terreno y que la ciudadanía se entere un poco más de cuál es la extensión que obviamente se la ha presentado, pero en imágenes usted de seguro quiere conocer un poco más sobre estos terrenos adquiridos recientemente por el municipio paseño. Mariana Daza, secretaria municipal de gestión ambiental, nos ha acompañado para brindarle toda esa información. Gracias, Mariana. Gracias, un gusto. 7 de la mañana con 29 minutos. Hay más acá en la Revista al Día.